Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes así sea cierta que me engañaste Aunque nadie te amará igual que yo Y estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que aquí ya en el otro mundo En el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que aquí ya en el otro mundo En el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí ¡Vamos compadres y comadres! ¡Arriba! ¡A sacudir! Y a quien te pregunté que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda Cúbrete tú la espalda Oh mi dolor Cúbrete tú la espalda Que aquí ya en el otro mundo Que aquí ya en el otro mundo En el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!